Hola, soy Cris de Efecto del Orden. En este vídeo os quería contar cómo deberíamos limpiar la casa cuando entra la gripe o entra algún virus. De todos es sabido que siempre que entra gripe o un resfriado al final todos los miembros de la familia se van contagiando uno detrás de otro, incluso hay veces que cuando el que empezó primero ya está bien luego se lo vuelve otra vez a coger. Entonces para estas situaciones es muy importante limpiar la casa, mantener unas pequeñas rutinas, unos pequeños consejos para que los virus pues no vayan proliferando ahí a sus anchas y vayan invadiendo toda nuestra casa y que el virus pueda salir cuanto antes de nuestra vida. Los trucos que os voy a contar, bueno pues no realmente no son nada nuevos pero sí que son cosas que muchas veces se nos olvida que hay que que hay que limpiar. En la cocina es muy importante limpiar los platos, los cubiertos, los vasos donde la persona enferma beba con una temperatura alta. Si tenéis lavavajillas pues directamente lavavajillas ya va a salir perfecto y si no intentar fregarlo con agua caliente. Es importante también limpiar los tiradores de la cocina, de los armarios, del frigorífico, de los cajones, todas esas zonas donde pues el enfermo sin querer pues ha tocado. También el interruptor de la luz y si tenéis televisión insistir en el mando de la televisión. En los mandos a distancia suele encontrarse siempre un montón de bacterias y de microbios, o sea que podéis dar una pasada con alcohol para que quede desinfectado y libre de virus. También hay que insistir en los botones del microondas, en los botones del horno, en la manilla del refrigerador o del congelador y esas zonas habría que intentar desinfectarlas con algún producto comercial que sea desinfectante, que elimine bacterias o si no podéis hacer vosotros una mezcla con unas gotas de aceite esencial desinfectante. Os voy a poner ahora toda la lista de aceites desinfectantes que podéis usar. Yo suelo utilizar alcohol de té porque tiene unas propiedades bastante potentes y podéis haceros un spray vosotros desinfectante y con eso pues lo podéis dejar a punto. En el dormitorio deberíamos lavar la ropa de cama, las sábanas, el almohadón con mayor frecuencia y deberíamos el pijama cambiarle a diario. Deberíamos airear la habitación durante 10 minutos todos los días para que vayan los virus lo antes posible y la ropa de cama que os comentaba y el pijama y toda la ropa que el enfermo se ponga durante su convalecencia deberíamos lavarla a temperaturas por lo menos de 40 grados. En el baño es importante mantener la tapa del inodoro bajada ya que muchos de los otros virus pues se van a excretar por las heces o por la orina. Entonces cuando tiremos de la cadena si tenemos la tapa levantada pues va a haber un festival de virus ahí que nos van a manchar los cepillos de dientes, las toallas. Esto es un consejo que lo deberíamos hacer siempre. Siempre que tiramos de la cadena debería estar la tapa bajada para que no se vaya todo por ahí y nos manche, nos infecte todo. Pero sobre todo en situaciones en las que hay virus. O sea, deberíamos tener la tapa del UVC bajada. También es importante insistir en los cajones, los tiradores, el picaporte de la puerta, el interruptor. En el salón deberíamos hacer lo mismo. Limpiar también los interruptores, los tiradores de los muebles y también deberíamos limpiar las sillas porque muchas veces cuando tú vas a sentarte coges una silla y la arrastras y ahí quieras que no pues también han quedado los virus de las manos. También es muy importante desinfectar el teclado del móvil. Si tienes una tableta, un iPad, el ordenador, los teclados pues imaginaros que está el enfermo ahí incluso hablando o por el móvil que estás hablando, pues toda esa zona queda llena de virus. O sea, que también son cosas que hay que intentar desinfectar. En estas situaciones viene muy bien utilizar un gel desinfectante de estos de este tipo. Yo tengo este, como tengo hasta el precio puesto, que nada, el procedimiento es que echas una gotina y lo extiendes en las manos. Tened cuidado porque si cae en el suelo hace mancha. O sea, que intentad eso, que no se os caiga. Lo frotáis así bien. Además huele fenomenal. Este que tengo yo huele de... es de té verde natural. Hidrata y suaviza hipoalergénico. Gel de manos higienizante. Bueno, pues estos... mira, lo ponía aquí. Gel de manos higienizante. Ayuda a eliminar el 99,9% de agentes externos que puede causar infecciones. O sea, que bueno, con esto quedarían vuestras manos pues mucho más limpias y libres de gérmenes. Está muy bien porque rápido, en un momento te lo haces y hay veces pues que incluso el enfermo que está en la cama y no puedes levantarse a lavarse las manos o tal, pues con esto le higienizas las manos y te vas a librar de los virus muchísimo antes. Espero que os haya gustado, que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!